Alicia, ¿qué recuerda de aquellos días? Bueno, la conmoción que causó el juicio, primero la fecha que la mató. Alicia vivía en Buenos Aires, y Monzón había venido a pasar las vacaciones a la casa de Facha Martel, en la Florida, Cámara de Plata, y se había traído al nene, a Maxi, con él. Y Alicia vino un fin de semana para visitar al nene, y ella tenía reservaciones en un hotel de acá, pero él la fue a esperar y se fueron a la casa de Facha Martel. Ella se quedó a comer, durmieron la siesta, a la noche salieron, la noche del día, previo a lo que pasó, ¿no? Sí, claro. Y bueno, esa noche fueron al casino, fueron al Club Peñarol, del cual era favorito, y fueron, comieron, bebieron, y volvieron a la casa. Y cuando volvieron a la casa, que ya era la madrugada, fue donde empezó la discusión, la pelea, tenemos, este, teníamos muchos indicios de que la había sopapeado por todo el jardín de la casa, pero no tenía, como pruebas, porque estaban las manchas de sangre, pero dio la casualidad de que tenían el mismo tipo de sangre, Monzón y Alicia Muñiz. Ah, qué dato curioso. Entonces, este... Qué dato, no teníamos esa información. Alicia, ahora, le quisiera hacer una pregunta. Usted, siendo mujer, bueno, teniendo que haber condenado a Carlos, decidiendo condenar a Carlos Monzón, de todos los detalles que seguramente usted escuchó a lo largo de ese juicio, ¿qué fue lo que la más conmovió? ¿Qué fue lo que le tocó el corazón, las entrañas a usted, mujer y jueza, en este caso? Bueno, en primer lugar, la juventud de ella, por supuesto, su género, pero un dato que tuve después de la realización del juicio. ¿Cuál? La madre de Alicia Muñiz había viajado para... para seguir la realización del juicio, había viajado con un hermano sacerdote y con el nene, Maxi. Entonces tenía seis años. Esto me enteré, afortunadamente, me enteré después que terminó el juicio, que Monzón había sido condenado. Y yo tenía una amiga en cuya, por casualmente, la madre de Alicia Muñiz fue a parar así con el nene. Y lo que más me impresionó, bueno, primero lo que más me impresionó fue cuando ella, cuando la madre que estaba presente en la sala, durante la realización del juicio, el grito que dio y se paró, a mí se me estrujó el corazón, cuando escuchó que la condena de Monzón, que Monzón era condenado. Sí. Y después, este... después me enteré porque mi amiga vino a visitarme una vez que había terminado el juicio y me contó que la madre de Alicia había parado en la casa de su prima con el nene y que todas las mañanas cuando partía para tribunales, por supuesto, el nene no lo llevaba, pero que él le decía anda y decirles que él la mató. ¿El nene? Seis años, o sea, el nene. Ay, ay, Alicia, lo que nos está contando, todo lo que usted nos está contando, yo no sé a mis compañeros, a mí se me fue erizando la piel con el último dato que usted nos da, es realmente, es realmente tremendo, tremendo y impactante. Doctora, sobre eso, sobre eso, sobre eso le quiero, le quiero preguntar, usted seguramente lo recuerda mejor que yo, pero en el momento en que sucede todo esto, la casa estaba ocupada por el facha martelo y su hijo, que creo que se llama Román, que tenía unos 8 o 10 años, exactamente, que lo había invitado a Monzón. Claro, lo había invitado a Monzón, la casa la convivía de otra persona, y también estaba el casero con su mujer, durmiendo por ahí, que ellos los habían dejado a los niños, porque habían ido al cumpleaños de Velasco Ferrero en el hotel provincial, digo, había más gente en la casa, eso sucedió con la gente durmiendo, eso es lo más impactante. Los únicos que estaban durmiendo eran los hijos. Los niños durmiendo, los hijos, los hijos del casero y su mujer. Sí, además... Por supuesto, del casero y su mujer que comparecieron como testigos de una palabra. Es más, voy a decir algo, jueza, Ramos Ventura le habla, voy a decir algo que no sé si figura en el expediente, que fue arrancado el refrigerador en la heladera donde supuestamente había sustancias que se encontraban en la heladera y antes de que llegara la policía fue arrancado el congelador para que esto no constara en el expediente. No, nosotros no tuvimos noticias, pero... Pero fue... No tuvieron noticias porque no... Por quemar. Porque desapareció el congelador. Claro. Yo sé hasta quién se lo llevó. Pero bueno, ya está. Claro, pero nosotros teníamos noticias de que alguien perteneciente al grupo de la farándula que venía a Mar del Plata y ahora no recuerdo el nombre, era considerado el distribuidor de la droga entre los artistas. Sí. Doctora, mire, le quiero contar algo. Así que, y más. Le quiero contar algo y preguntar al mismo tiempo. Usted sabe que a mí me trajeron un video con la autopsia que se hizo sobre el cuerpo de Alicia Muniz. Yo lo vi en mi casa ese video. Lo que nunca me quedó claro fue que le había desaparecido el músculo, estaba roto en la garganta justamente para eliminar la prueba que inculpaba a Monzón. ¿Eso fue cierto o fue simplemente una versión sin confirmación? El esternocleidomastoideo, el esternocleidomastoideo, sí. Se hizo una denuncia por la desaparición, pero nunca se pudo probar que había habido tal desaparición. de todas formas, doctora, estaban las marcas de las manos, estaban las marcas de las manos en el cuello y aparte en el rictus de los ojos la pericia. Le voy a dar otro dato muy importante. Hasta ese momento las autopsias que la hicieron los peritos de la policía provincial se hacían clínicamente, digamos, a partir del homicidio de Alicia empezó a abrirse los cuerpos, empezaron a abrirse los cuerpos en forma de copa de champán. No obstante, la pericia de acá de Mar del Plata no fue categórica para nada y se hizo una segunda pericia que esa fue la definitiva y la que nos terminó de convencer aparte de otras cosas del relato falso de que Alicia se había tirado o no tenía por qué tirarse si no corría ningún perro. Totalmente. Alicia, tengo la fortuna de entrevistarla por segunda vez, hay que decirlo. La interés y la valentía que usted ha tenido creo que pocas mujeres la han tenido en la historia de la justicia argentina porque era una época donde los hombres dominaban donde la justicia sin duda mucho más que hoy era Machirula y usted al frente de ese tribunal veía la foto y me acordaba del tribunal reciente el que jugó el caso Paez Sosa con una mujer al mando en el centro dando una sentencia quizá es despectivo de ser mucho más simple pero ahí en el caso suyo había que juzgar al ídolo afuera no era el clamor popular pidiendo la cabeza de Monzón era una tribuna 50 y 50 la mitad pidiendo la absolución de Monzón y la otra mitad la cabeza de Monzón exacto cómo fue juzgar al ídolo si puede explicarlo si lo puede poner en sus zapatos vale si andale campeón cuando lo llevaban detenido la escuchamos sí 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 es más nosotros nos retiramos en el auto de tribunales nos llevó el chofer a los tres jueces y salimos por la entrada no salimos por la entrada principal sino por la superintendencia y había dos grupos de muchachones que nos sacudieron el auto de un lado y de otro les explico ¿no? más o menos clarísimo cómo fue la figura el samba bueno perfectamente y nos sacudieron y nos dije menos bonitos nos dijeron de todo por supuesto ¿y se acuerda la sala cuando usted lo declaró culpable a Monzón? sí sí yo lo que recuerdo lo que más me impactó de ese momento fue que la madre de Alicia que estaba que estaba en la sala presenciando el juicio pegó un grito que a mí me congeló el corazón cuando se se leyó la sentencia y este se leyó que 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 era culpable era condenado Alicia una pregunta más con respecto exactamente con respecto a esto ¿fue la única fue la única amenaza que usted recibió en ese momento cuando le zarandearon el auto o trataron de apretarla de alguna otra manera durante el proceso? no 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 corrió la versión de que había sido así pero no la verdad que no 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 nos apretaron totalmente enseguida sé que hay más preguntas quiero hacerle una pregunta más y es ¿qué sintió usted cuando le ofreció decir sus últimas palabras como se suele ofrecer al acusado ¿qué dijo? ¿qué fue lo que dijo Monzón en esos momentos? bueno supongo que habrá dicho ya ni me acuerdo lo que dijo ¿no? pero supongo que habrá dicho que él era inocente ah sí es eso lo que dijo pero había había que tener a ese hombre a ese hombre que tenía armas en los puños enfrente y mandarlo a la cárcel varios años ¿no? ¿no tenía miedo usted? ¿cuánto pesaba la mano de ¿sabe cuánto pesaba la mano de de Monzón? no mucho 15 kilos y con esa mano apretó el cuellito frágil de Alicia Muñiz que ustedes habrán visto en las fotografías que era sumamente delgadita sí ahora doctora muy finito doctora hubo un personaje adentro de toda esta historia dentro del juicio que fue muy popular y que de buenas a primeras se lo corrió de la causa yo lo traje de Mar del Plata para acá para que hicieras notas el cartonero Baez ¿por qué se destina por qué se desestimó el testimonio de él? ¿dónde estuvo digamos la simulación? porque a mí no me parecía que tuviera demasiadas luces para inventar tanta historia ¿por qué no lo tuvieron en cuenta? no lo tuvimos en cuenta porque llegamos a la conclusión de que él andaba por los alrededores de la casa de la Florida de la casa de Martel cuando llegaron ellos de su noche de salida ¿no? de Alicia y Carlos Monzón este y que puede teníamos la duda de que podía haber visto algo pero no tuvimos la certeza y como todo se publicó en los diarios desde el día siguiente se iba publicando paso a paso lo del juicio entonces este claro pero a ver a mí no me daba más allá doctora más allá que tiene razón lo que usted dice que salió publicado gran parte de lo que pasó en los diarios pero no me parecía una persona con muchas luces como para haber asimilado la historia porque era muy primitivo en su cultura era un cartonero sí un cartonero por eso era un cartonero pero a lo mejor que andaba haciendo sus tareas era un cartonero a lo mejor que podía haber sido ilustrado no era el caso de Baez Baez me parecía una persona muy primitiva y no me daba para digamos avalar toda la historia que teóricamente debería haber inventado no me parecía que tuviera tanta imaginación hubo una teoría doctora le sumo información a Luis la teoría era que otro cartonero que circundaba la zona de la casa lo había visto de verdad describe como la agarra como un pollo así dicen de las manitos y la tira y ese cartonero es quien se lo hubiera habría contado a Baez para que lo cuente porque él no se animaba entonces Baez reproduce o habría reproducido lo que le contó el otro cartonero por eso se lo toma en un momento como falso testimonio porque él no lo vio doctora usted me dirá mejor bueno lo que le puedo decir es que no fue condenado por falso testimonio no fue condenado no fue condenado fue suelto no no fue condenado doctora Ramos el 14 de noviembre pero ya varios años después en el 2012 se sanciona la ley 26.791 donde convierte el homicidio de este tipo en femicidio y la pena consecuentemente pasa a ser de prisión perpetua reclusión y prisión perpetua hasta ese momento a usted en el momento de sentenciar más allá de que se trataba del campeón ¿le resultó suficiente la condena le pregunto la pena la pena impuesta sí sí me resultó suficiente porque yo no he sido una jueza condenadora a penas altas me interesaba sobre todo que los delitos de sangre no permanecieran impunes pero no me interesaba cargar porque yo conozco las cárceles y sé lo que significan dos días de cárcel para el prisionero para el castigado sí así que no 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 me pareció poco le pregunto realmente y me lo creo hago un paréntesis en el tema monzón por un segundo en el sentido este que usted está expresando ¿le parece exagerada la pena perpetua a los rugbyers? ¿qué lectura tiene de ese veredicto? no me parece bien me parece bien ¿por qué motivo? me parece bien que no se les haya aplicado a todos también ¿cómo hubiese juzgado usted? porque la verdad que las pruebas las hemos visto todos y yo tendría que haber visto el rol que jugó cada uno como no tuve el expediente a cargo ni seguí el juicio por televisión porque era todos los días hablando del tema de Fernando Báez del desgraciado Fernando Báez no sé qué papel jugó cada uno de los rández así que no no le podría decir así en ambos casos doctora estamos hablando de casos muy mediáticos ¿hay condena social? sí es decir muchas veces la gente juzga por el juzgado sí 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 usted me dice respecto de de Báez o de no que se genera como un halo social en la calle en la gente que genera una presión y una influencia sobre quienes tienen que decidir judicialmente que muchas veces se condena también por la decisión de la gente y no por elementos propios ah no 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 ni siquiera ni siquiera por una cuestión de género a mí me rige el sentido de la justicia cuando he tenido que juzgar cada caso claro pero usted lee hacerlo con pruebas pero doctora lee lee digamos los diarios leía los diarios en su momento salía a la calle era un tema comentado cómo no permearse no no tenía tiempo de leer los diarios lo que pasa que digo no no pero no sabía que estaba doctora más allá de que no como dijo usted en un principio sí perdón diga diga sí no como dijo usted en un principio la opinión estaba dividida 50% y 50% yo cuando llegaba a tribunales que llegaba en el auto de tribunales no iba en mi propio auto había un montón de gente amontonada para decirme que siguiera adelante para darme fuerzas sí y sabía también que había lo que le conté este antes los muchachones que nos sacudieron el auto y si hubieran podido darlo vuelta con los tres jueces adentro lo hubieran hecho eso fue después pero antes recibió amenazas no 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 tuve amenazas quiero decir por ejemplo mucha gente creyó presiones políticas no no tampoco quiero decir doctora además creo que yo tenía ya sí sí diga doctora la escuchamos Alicia no que iba a decir que este no podía recibir presiones políticas porque ya tenía un prestigio judicial yo claro en la ciudad y para la gente de afuera imagínese que en una oportunidad vino un político importante y me me dijo usted es una persona muy reconocida y yo quiero que trabaje con con nosotros pero era un político muy importante de los que suenan para candidato a presidente así que sabiendo cómo era yo quiero decir a propósito si la escuchamos Alicia termine por favor sabiendo cómo era usted que no sabiendo cómo era yo no se iban a animar a hacerme ningún tipo de presión perfecto perfecto no quería contar político una vez que la doctora una vez que la doctora digamos toma la decisión de la sentencia este pasado un tiempo yo voy a ver y le voy a hacer una nota a Monzón en la cárcel de Batam ajá recuerdo que fui con con Titurovich no me acuerdo con un fotógrafo y debo decir que Monzón adentro de Batam era una especie como de emperador carcelario y habían dado el puesto de director de una radio donde pasaba música donde le hablaba a lo que era la población este interna de Batam y en todo momento cuando hablaba de Alicia hablaba del accidente y si no hablaba no hablaba de haber tomado una decisión todo el tiempo una que había sido un accidente un accidente un accidente y eso me quedó muy grabado que difícil debía haber sido para ese juzgado condenar a Monzón en el medio de tanta popularidad totalmente hay una tan este tan distorsionada era la conducta de Monzón que compraba a los guardias para que le fueran a comprar alcohol que bárbaro y se lo compraban y andaba muchas veces se lo compraban y andaba yo he tenido denuncias del jefe del servicio de la cárcel de Batam donde estaba alojado en ese momento que estaba harto de Monzón y un día me llamó por teléfono y me dijo que no porque el servicio de la cárcel que tiene la posibilidad de trasladarlos de establecimiento y me dijo que lo iba a trasladar porque ya no lo soportaba claro por las inconductas que tenía seguro para eso de la radio no tuve noticias nunca hay una nota hecha en el interior que estaba preparado y era el conductor de un programa musical que lo pasaban en la radio increíble todo lo que hemos conversado con usted Alicia realmente fue una de esas notas que saboreamos un orgullo poder conversar con usted una señora ejemplar una mujer que queda en la historia de la justicia nacional que tuvo las agallas de condenar nada más y nada menos que a Carlos Manzón Alicia le agradecemos profundamente este ratito que nos regaló y bueno y nos encanta haber conversado con usted y nos encanta